Y así, las historias de amor tienen el mismo fin Los brillantes de la cumbia Andele, los brillantes sí señor Hoy quiero contar, que nada es igual Desde que te fuiste, mi vida es muy triste Ya no puedo más, no puedo negar Que me equivoqué Debo confesarte, nada será lo mismo Si tú ya no estás Pero qué hacer Si siempre te tuve y no te valoré No hay nada que hacer Solo recordar que lo nuestro ya fue Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Motivate, motivate, motivate De los brillantes de la cumbia Hoy quiero contar Que nada es igual Desde que te fuiste, mi vida es muy triste Ya no puedo más No puedo negar Que me equivoqué Que me equivoqué Debo confesarte Debo confesarte Nada será lo mismo Si tú ya no estás Espero algún día encontrar la alegría Espero algún día encontrar la alegría Que me hizo bien Espero algún día encontrar la alegría ¡Y eso va! ¡Berni Martínez! 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 Gracias por ver el video.